Amigos, buenos días. ¿Cómo están? Yo muy bien. Miren, es un día nublado otra vez, pero súper rico. Me está encantando. ¿Qué creen, amigos? Voy a regresar la licuadora Blendtec. Así es. La verdad es que no me gustó mucho y decidí regresarla. Quiero comprar una Vitamix. También voy a regresar esa cosa que había comprado para mi cama. Ahorita voy a ir a mi casa por unas cositas que necesito para un video que quiero grabar. Estoy aquí en mi casa, amigos. Mi mamá está aquí haciéndole un licuador a mi papá. ¿Vienen del gimnasio, verdad? ¿De plátano? Sí, de plátano con proteína. Chaco está por allá. Este es el polvo de proteína que usa mi papá y es vegano. Se llama Verda y la verdad se lo recomiendo mucho. Es buena marca y es todo de frutas y verduras. Algunas personas que están tratando de llevar una dieta más saludable, vegana o crudivegana en sí, pues muchas veces necesitan más calorías. Si eres una persona que quiere crear mucho músculo, sí se puede crear músculo en la dieta crudivegana, solamente que es nada más hacer más pesas. Pero también si tú sientes que necesitas un polvo de proteína, esa es una excelente marca y ya te sientes como un poco más satisfecho y no vas y comes otras cosas malas. Y es muchísimo más saludable que una proteína normal. Amigos, estoy bien emocionada. Mandé a hacer pruebas de camisetas. Las ando probando y ya llegaron. Miren, miren, les voy a enseñar. Y miren a mi hermana todavía en batita. Bien a gusto de vacaciones. Amigos, vean, vean. Ok, está esta. Esta no. Es que mandé a hacer diferentes porque quiero, estoy probando las telas. A ver qué telas me gustan, a ver qué cortes. Mira la bolsita. Me encanta. Está bien padre, ¿verdad? Carmelita, ¿ya la quieres comprar? No, no, no se acaben. La me encanta. No, esta todavía no está a la venta. Esta es de hombres. La gris. La gris se ve padre. Me emocioné, amigos. Me emocioné. Me emocioné. Esta tiene toda la sandía ahí en medio. Dios, estoy bien emocionada. Me encantó. La roca me encantó. A ustedes, ¿cuál les gustó? Estas las voy a vender en mi página de internet, ravana.com, próximamente. Pero las quiero tener listas para el reto. De hecho, ahorita tengo una junta en Skype con las personas que me están ayudando para que sea más funcional toda la sección de compras en mi página de internet. ¡Pero sí, amigos! ¡Qué emoción! ¡Yay! Mamá, mira las camisetas que me llegaron. Tengo un chorro. Mira, son demasiadas. Pero mira, también mandé a hacer una bolsita. La bolsita está bonita. ¿Y dice Ravanna? Sí, dice Ravanna. ¡Ay, qué bonita! Esta, esta que es Tink Top. ¡Ay, qué hermosa! Me encanta esta. Para el gimnasio o para usarla con unos Levi's. Es que estoy probando diferentes telas. ¿De manga larga? Este, ¿compraste? Sí, me gustó esa. ¡Ay, está bien bonita! Está bien curada, ¿verdad? Ahorita para el invierno, me encantó. A ver, esa cómo se veía. Mira, qué bonita. Con el platanito ahí, está bonita, ¿no? Sí, está preciosa. Con el amarillo me gustó. No, y calientita. Sí, está padre. No, muy padre. ¡Ay, está qué bonita! Sí, negra. ¡Wow! Con la sandía ahí. ¡Esta tela me encantó! Sí, mi tela favorita fue... ¿Cuál fue? Eh, esta tela me gustó. Ah, ok. Sí, está muy, muy fina. Me gusta a mí también. Sí. Muy buena calidad. Ah, me gusta. Esta es... Ah, está preciosa. Tiene este que es así. Me encanta esta tela. No sé si está muy arriba de la... A ver. A ver, cómo se vea. Fue una cosa de ya probármelas para ver cómo se vea. A lo mejor un poquito más abajo. Ajá, sí, un poquito más abajo. Sí, está un poquito más abajo. Ajá. Pues sí, aquí están, amigos. Y luego también está gris. Ay, esta gris me gusta. Sí. Me gusta el gris. A mí me encanta el gris. Sí, está bien. ¿Me la das esta? Sí. No, Carmelita ya me trajo el dinero para comprarla. ¿20 dólares? ¿Qué? Mira, mi primera compra. Mi primera compra. No le vendas la gris. La gris es mía. Gente, no se la voy a vender. Obviamente se la voy a regalar. No manches. Sí, sí, sí. Miren, esta es una que me estoy probando ahorita. ¿Les gusta? Se ve padre, ¿verdad? Me gustó. Pero me voy a poner la roca porque ahorita está bien navideña. Esta es otra así de... ¿Ve? Y también está padre con la sandía ahí al lado. Esta es la que tiene la sandía en medio. Que me gustó, de hecho, ¿eh? Está padre, ¿eh? ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta más así en medio o de ladito? O igual y tener las dos opciones, ¿no? Y esta también está súper cool. Me encantó. Con el cifercito. Y está bien calientita y con la sandía ahí. Me gusta. Les digo que también me gustaría una negra así, pero con un aguacatito. Siento que sí, a ver bien padre. Ahorita como está haciendo frío, me voy a dejar puesta esta. Que me encantó. Me fascinó. Y está bien calientita. Y luego vean, dice... Let's do this. ¡Woohoo! Miren, les quiero enseñar. Esta fue la que compré. La Nutribullet. Pero es la pro. A ver qué tal. Vamos a ver. Una ensalada de lechuga, tomate, fresa, granada y mandarina. Con jugo naranja. Acabo de subir el video de Barra de Chocolates y Nornos. Snickers. Tu vida no es saludable. Y estoy aquí contestando. Ahorita fui a cenar con mis amigos. Fue cumpleaños de Jennifer. Y vengo llegando a una mueblería. Está enorme. Está increíble. Tienen de todo. Tenía mis amigas que me estaban diciendo, ve ahí, ve ahí, ve ahí. Y yo no había venido. Pero ahorita estoy aquí. ¡Yay! ¡Qué bueno que vine! Ahorita estoy buscando no siquiera una silla. O sea, quiero una silla que esté cómoda. A ver si ahorita encuentro algo. O si no, también una silla es para mi comedor. Ya regresé. Miren, les quería enseñar esta agua. Agua Soe. Soe Water es agua alcalina. Que ayuda a nivelar el ácido en tu cuerpo. Y esta la venden en Estados Unidos, en Amazon. Pero también la venden en México. Yo, de hecho, la vi en México por primera vez. Y está súper rica. Entonces, si la ven por ahí, se los recomiendo. Amigos, mil gracias por ver este video. Ahorita estoy aquí en casa de mis papás. Y estoy a punto de editar el video de Navidad. ¡Yay! Los quiero muchísimo. Y los veo muy pronto para el siguiente vlog. ¿Sale? Bye. ¡Mua!